Mi nombre es Diego Luque, soy de Argentina, de Buenos Aires, y tengo un socio Alex Payete en España, tenemos oficinas en Madrid y en Buenos Aires, y tenemos una consultora de marca que se llama Picnic, y que básicamente lo que ayudamos es a las empresas y a las marcas a tratar de encontrar su norte, a tratar de encontrar su propósito, estamos convencidos que en la medida que vos sepas cuál es el tipo de valor que aportás en la sociedad y en la gente, vas a poder ganar mucho más dinero, vas a tener más ganancias. Si aportás valor, vas a poder tener más ganancias. Es dificilísimo. Digamos que ahora es mucho más fácil que hace 5 o 6 años atrás. De hecho, la idea del propósito está como bastante instalada, por no decir manoseada, pero definitivamente es mucho más sencillo. Hace 7 años atrás era absolutamente imposible. Nadie, no se entendía de qué hablábamos. Nosotros nos metemos en ayudar a que las marcas crezcan, marcas y compañías que puedan crecer de una forma, aportándole valor a la gente. Es eso. Desde un punto de vista estratégico. Después vemos si hay publicidad, después vemos si hay promoción, después vemos. Pero lo primero y lo principal es de qué forma vos, desde la estrategia y desde la razón de ser de la compañía o de la marca, generás valor y eso te ayuda a crecer. Es conversar con la gente, es mostrar ejemplos. Es mucho mostrar ejemplos. Mirá, esta persona hizo esto y le pasó esto. Nosotros en general no solemos hablar de nuestros ejemplos porque en su gran mayoría son todos confidenciales. Pero, digo, como no hacemos publicidad pura y dura, que es lo que todo el mundo ve, nosotros trabajamos mucho más en el corazón de la marca, en general no podemos contar demasiado. Pero, mirá, para mí un gran ejemplo es lo que pasó en la pandemia. Había cosas que nos decían que no se podían hacer, que eran imposibles. Y en la pandemia ocurrieron cosas que al final eran decisiones. Seguramente escuchaste por ahí, pero qué sé yo, Ford dejó de fabricar motores para fabricar respiradores. Era impensado que una fábrica deje de fabricar motores para empezar a hacer algo que necesita el mundo. No se podía. La respuesta era no se puede. Se podía. Solamente que no había una decisión. Ese es un gran ejemplo. Algo también pasó, viste, por ejemplo, con el grupo Louis Vuitton, que en lugar de... dejaron de rellenar frascos con perfumes para empezar a hacer alcohol. No se podía. Las líneas de producción eran para el perfume. No, no eran para el perfume. Eran para el perfume hasta que alguien cambió la decisión. Entonces ahí te das cuenta que, de alguna forma, el mundo está organizado de una manera que, bueno, que no funciona, que nos lleva hasta donde estamos. Y que si queremos que las cosas cambien, tenemos que tomar decisiones y volantear. Primero tener conciencia de que tenés impacto, más allá de lo que vendés. Darte cuenta que cada cosa que haces genera algo en la gente, genera algo en la sociedad. Eso es lo primero. Y después darte cuenta que vos tenés poder sobre ese impacto. Podés tener impacto positivo, podés tener impacto negativo, podés tener... En algunos casos hasta puede ser un poco neutral. Bueno, la idea es que el impacto sea positivo. Acá en Uruguay tuvimos, porque nosotros trabajamos mucho por el proyecto, entonces entramos, hacemos el proyecto. De allí el nombre picnic. Un picnic es vos llegás, tirás una manta, comes increíble, qué sé yo, levantás la manta y te vas. Nosotros hacemos un poco eso. Y acá tuvimos un proyecto muy, muy grande con Antel. Ya hace un par de años atrás. Un proyecto divino, largo, pero también muy bueno, muy interesante. Muy interesante. Uruguay es un país... No lo voy a decir como argentino, porque no corresponde. Lo digo de haberme metido en un proyecto en el corazón uruguayo, realmente. Es un país que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más potencial del que los propios uruguayos creen. Y no terminan de entender, muchas veces... Estoy generalizando, lo cual no es bueno. Pero no se termina de entender que las naciones más modernas del mundo no tienen que ver tanto con el tamaño, sino que tienen que ver con la escala. Y Uruguay lo que tiene es un potencial de escala enorme, aunque su tamaño sea pequeño. Son una de las naciones más tecnologizadas del mundo. En el momento que yo hice el proyecto, era uno de los siete países con mayor penetración de Internet en el planeta. Yo no sé ahora en qué posición estará, pero hay un tema de la digitalización que ocurrió acá en Uruguay, que es comparable al de alguna de las naciones más modernas del mundo. Y eso verdaderamente te pone en una posición de privilegio. Hay algo que, por ejemplo, yo no sabía, lo aprendí trabajando acá, que es que Uruguay fue el primer país en implementar el Plan Ceibal, que es una computadora para cada niño, que es una iniciativa de Nicolás Negroponte. Evidentemente, el primer país del mundo que levanta la mano y dice nosotros lo vamos a implementar es Uruguay. Eso te habla de una cabeza que está avanzadísima y que, de nuevo, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la escala. Con lo cual, el potencial de Uruguay es impresionante, es enorme. Y en muchas cosas se visualiza muy claramente. Muy claramente. Y tienen algunas marcas que son icónicas. Antel es una de ellas. No todos los países tienen love marks. Ustedes tienen love marks. Y eso es raro. Y eso es raro. Argentina, por ejemplo, es un país que le cuesta mucho el tema de las love marks. Entonces, va por ahí. A mí es un evento que me encanta. Yo la quiero mucho a Alejandra, que es el alma mater de todo esto. Sé el esfuerzo que le pone a cada marketer, sé el amor que le pone. Y entonces, no solamente que le pone, sino que lo demuestra. Con lo cual, para mí, para mí es muy lindo volver a estar arriba de un escenario que el primer lugar en el cual vuelvo a estar arriba de un escenario sea acá en Marketers. Post-pandemia no hubo... Yo no di ninguna charla y nada por el estilo. Y esta es la primera. Y me encanta que sea acá la primera. Porque es un evento que me encanta. Me encanta. Me encanta. Por Alejandra y por todo. Todo lo que pasa acá está buenísimo. Es una charla en la cual, bueno, el Marketers del 2022 está estructurado como en cuatro pilares. Entonces, elegí un libro para cada pilar. Uno para resetear, otro para imaginar, otro para observar y otro para construir. El de resetear, recomendé un libro que se llama Think Again, Piensa de Nuevo o Piensa Nuevamente, de Adam Grant, que es un libro que un poco lo que plantea lo que plantea es que no nos tenemos que casar con nuestras creencias. Casarte con lo que vos crees es algo que funciona en un mundo que es estático. Pero en un mundo que cambia, uno no tiene que estar casado con lo que cree. Porque el mundo cambia, con lo cual tus creencias también deberían cambiar. Y algo que me encanta de lo que él dice es que lo que nos deberían definir son los valores, no las creencias, los valores. El otro pilar es el de observar y en observar recomendé un libro que se llama Factfulness, que es un libro de Hans Rowling, es el autor, y que el libro tiene que ver con que el mundo está mucho mejor de lo que todos pensamos. Y él demuestra, con datos, que las cosas no están tan mal como todos las vemos. Nada, es un libro que te cambia la perspectiva de la realidad. En Imaginar recomendé el libro de Sebastián Campanario, que es el futuro del bienestar. Sebastián Campanario va a dar una charla mañana a la mañana, entonces no anticipé demasiado porque va a hablar él, pero es un libro que te ayuda a imaginar cómo va a ser el futuro. Y un podcast recomendé también, que se llama Solaris, y que es Ensayos sonoros para ser más contemporáneo. Y es un podcast que está buenísimo, tres temporadas, seis capítulos cada temporada, y son temas rarísimos, pero son temas absolutamente del presente. Temas que si los escuchas dentro de dos años van a sonar viejos y si los escuchabas hace dos años atrás no los ibas a entender. Son del presente. Y son temas raros, qué sé yo. Algunos más previsibles, otros menos previsibles, qué sé yo. Habla de hongos, habla de agujeros negros, pero también habla de pornografía, o habla de poliamor, o habla de inteligencia vegetal, inteligencia vegetal es increíble. Los vegetales tienen inteligencia y es buenísimo. Y cada podcast recomienda libros para uno seguir profundizando. Está buenísimo. Y el último libro es de Nassim Taleb que se llama Antifrágil. Y la hipótesis que él plantea es que frágil es algo que se rompe con los cambios. ¿Sí? Lo opuesto de frágil pensamos que es lo duradero, lo solido, lo que no se rompe, lo que resiste. Y él dice que vivimos en un mundo en el cual resistir no es algo que esté bueno. Lo que está bueno es mejorar. Los cambios nos deberían mejorar. Y por eso es que plantea que lo opuesto de frágil debería ser antifrágil. Si lo frágil es se rompe con los cambios, lo antifrágil es mejora con los cambios. Y dice un montón de cosas más, es un libro de 540 páginas, pero digamos ese es el eje central del libro y me parece que está buenísimo. Te llama primero creo que aceptar que las cosas no son como uno querría, sino que son como son y que nada, hay que subirse a la ola, hay que surfear. Todo tiene que ver con surfear, ¿no? Acompañada a la ola.